pero amigos estamos en el river y ustedes están bien canones aquí hay una pantalla de plasma para dibujar de plasma dibujar con tu mano y ya se concentra solamente en tu mano mira se pongo el dedo en el dedo chido eh muy bien padre yo quiero yo quiero ahora vamos a pasar al túnel giratorio esta chido van a ver lo que sucede entras y el puente se mueve como si te fueras a ir al precipicio pero no es así es que como miren el efecto del circulo hace hace que esto se haga del lado miren chequen venganse 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 veanlo si yo veo el circulo el puente se hace del lado osea osea camina 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 ah ahora va todo a la infensa una tapa de este, me gustó este o sea, la imaginación que lleva el cerebro, nuestra vista parece que se mueva todo esto bueno amigos, este es el túnel giratorio del museo de cera en la Ciudad de México vamos a ver que más hay, vénganse, síganos me gustó esta, me gustó este ¡Dame algo, papi!